Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene Sean todos bienvenidos y muy buenas noches Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes Sin duda alguna una jornada que produce muchísimo entusiasmo Hermano, apreté R1 y no R1 y tiró un pase, un tiro bombeado Espera, ¡qué brazo! Para vos, bostero de mierda, bostero, sos boliviano, sos de Bolivia, sos de Bolivia Bostero hijo de puta, cagás en la vela y te limpiás con la mano 25 minutos después le da un pase al rival para que cobre la palma ¡Qué bonita! ¡David! ¡Vamos! ¡Oh, metió un gol, David! ¿Cómo es imposible que David haya definido? ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Te lo pongo a la derecha Te lo pongo a la derecha Poco es a la del pase, eh, poco es a la del pase Lo que genera este llego Ya, sí ¡Puto rubio de mierda! Que nos acaban de meter Tenido hijo de puta Tenido Con esa cara de imbécil de hacer rubio bola Con esa hermana, bostero de mierda, boluda, nace a Paraguay Hermano, ¿a David están trucando el outside de una manera? No, que no, 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 no ¡Qué golazo! Seguí en el hat-trick, seguí en el hat-trick ¡Vaya triventa ahí arriba! ¡Vaya triventa ahí arriba! ¡Vaya triventa ahí arriba! ¡Oh, qué feo que es un jugador, David! ¡Qué feo que es! Ese pelo con inundadas hasta la nuca, bueh Es que, es que bueh Hasta parecís buena en esos tijones Mira, mira ¡Amaqou! ¡Oh, no, no! ¡No, guayte Dios, hermano! ¡No, guayte Dios! ¡No, guayte Dios, hermano! Voy a ver si la estadística no la dudo, bueh Hay que, hay que alimentar un poco el ego de la verdad Porque si no se da el motivo Parece que no salió el tiro por la pelota Yo creo que si me da un vuelta este partido Juego el logotín, bueh No juego nunca en mi alcista ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hermano! 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 ¡Qué está pasando, hermano! ¿Qué está pasando? Como la vi, como pasé el bot Un pass impecable No, no, este equipo Este equipo ya supera cualquier parámetro Yo creo que viene Guardiola acá Y no hace nada El bot solamente se queda mirando A ver, ¿dónde está Juanca? ¡Juanca no salva! ¡Venga cortando, viene y recupera! ¡No, no! ¡No, impecable! ¡Sí, no, no! ¡No, no! Si la pide se la doy 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 Si la pide así con tanta ganas Se la doy, hermano No puede ser ¿Handrick? ¿Handrick? Y ahora mismo hace ese pelotazo Tranquila, tranquila, tranquila Ese no fue el entrenamiento el jueves Ahí se nota Faltó porque tenía COVID ese jueves ¡Ojo! ¿La Bladu? ¡No, no, no, no! ¡Me he encarado! ¡Ojo! 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 Tobias, bolfil, vea todo este partido Y hace una recompilación Te lo juro por favor Este es el mejor partido de todo Massacho, weon Juanco, ¿por qué no juegas así?